Primera información, se lo adelantamos recién en uno de los títulos, tiene que ver con la situación en varios colegios de la Ciudad de Buenos Aires, colegios secundarios, que desde hace días están tomados por los estudiantes. Mañana habría reuniones, el objetivo es destrabar este conflicto. Primeros detalles. Mientras los estudiantes esperan tener esta semana una reunión clave con el Ministro de Educación porteño, Esteban Burlich, los colegios de Capital Federal permanecen tomados. A esta larga lista de establecimientos se le ha sumado también, este fin de semana largo, la Escuela Industrial Otto Krauss del barrio porteño de Montserrat. Nosotros en el momento que hicimos la toma se nos ofreció una reunión con las autoridades del Ministerio de Educación, pero sin el Ministro. Estuvimos pensando y discutiendo con los demás colegios cómo vamos a responder en base a esto, y resolvimos todavía seguir esperando respuesta por parte del Ministerio, y esperar también a las medidas que van a adherir a la medida de muchos colegios el día martes, en donde aproximadamente 10 colegios o más empezarán con las tomas, y bueno, en base a estas medidas que tomarán, esperaremos que ya tenga respuesta por parte del Ministerio de Educación y del Ministro de Educación, Esteban Burlich. Más de 20 centros de estudiantes de escuelas tomadas, definirán en las próximas horas los pasos a seguir, y fijarán su postura en relación al cambio curricular que se pretende impulsar para todas las escuelas técnicas y medias desde la cartera educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al principio el conflicto fue con las escuelas técnicas, un poco antes de las vacaciones, se empezaron a movilizar, fue algo también histórico porque no pasó muchas veces que se movilicen las escuelas técnicas, este cambio efectivamente iba a bajar, iba a bajar en el 2013, y cuando el Gobierno de la Ciudad se dio cuenta que se iba a venir un plan de lucha de los estudiantes secundarios, decidieron mandar cartas a las escuelas medias para decir que no nos preocupemos, que este cambio a nosotros no nos afectaría porque es a partir del año que, digamos, sería a partir de los chicos que entran, no los que se egresan, y que sería en el 2014. A lo que nosotros debatiendo en la Asamblea dijimos, a nosotros no nos afecta, pero nosotros el cambio que estamos pidiendo es por la educación pública, no por nosotros. Gracias.